Hoy miércoles primero de noviembre, día de todos los santos, el Evangelio según San Mateo nos muestra las bienaventuranzas y quienes más bienaventurados que todos los santos, nuestros héroes, que son aquellos que a pesar de la adversidad vivieron conforme al reino de Cristo en la tierra, buscaron ese reino y lo transmitieron a los demás esta forma de vida totalmente distinta a la que el mundo se planteaba en aquel momento y que podríamos aplicarla a nuestro mundo como una forma de avanzada para vivir el Evangelio de Cristo vivir el Evangelio de Cristo desde la pobreza, desde la pureza del corazón desde la entrega absoluta y total de todo cuanto somos, desde el sufrimiento y el dolor, desde la persecución quizá ver el mundo desde este punto de vista es muy distinto a verlo como el mundo actual ve el éxito ve el dinero, ve el comercio, la belleza, la fama, el poder, la política qué diferente es el reino de Dios por eso en este mes que comienza te invito a vivir el reino de la divina voluntad ese reino que es vivir conforme a los preceptos del Evangelio ese reino de unidad y de solidaridad y justicia entre todos nosotros un reino donde no hay pobres y ricos, guapos y feos, inteligentes y tontos, buenos y malos donde hay un solo ser humano, ese ser humano dirigido totalmente a Dios en favor de todos los demás ¡Gracias! Música 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 Música